bien pues miren señores vamos a ver cómo está la aplicación mientras yo voy entrando quiero recordarte a ti que te gustaría ver el show streaming de humor mañanero que este viernes este 24 perdón de octubre se hace historia con el primer show del primer elenco de la radio que se anima a hacer un show de humor así que pues puede ser parte de nosotros de la historia de este acontecimiento ingresando a nuestro canal de youtube y haciendo clic en el botón donde dice unirse por tan solo 9 con 99 podrás formar parte del show del show streaming de humor mañanero también podrás ver contenido exclusivo como el stand-up barber y tendremos también por ahí muchísimas cosas va a haber un backstage podrás también salir a cabo de la pantalla hoy está un poquito averiada pero siempre vas a estar viendo aquí en el vídeo tu nombre como miembro exclusivo y también podrás obtener insignias personalizadas por tan solo 9 con 99 pero si solamente te interesa ver el show bueno pues puedes entrar a vimeo por el mismo precio 9 con 99 vas a acceder a vimeo y vas a tener acceso exclusivo al show de humor mañanero streaming este 24 de octubre vamos a ver bueno aquí en la en la en la aplicación la gente está activo si está activo están hablando mucho del tema del tema pasado de la entrevista del tema también del aire así que también usted si está viendo este vídeo en youtube puede comentar en los comentarios después de poner su opinión me amé me como la semana pasada exacto con amén a edward espero que le haya caído mejor y fluya fluya que eso es lo importante vamos con el bochinche vamos a hablar de las principales noticias que se ha estado dando a escuchar mejor y avísenme 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 porque yo aquí yo lo tengo muy duro porque estos son beats como que tú lo tienes muy duro el sonido yo voy a comprar mis propios audífonos tú estás muy chito no 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 yo te voy a comprar uno te lo voy a regalar yo pero yo lo quiero así beats miren señores vamos con el bochinche me gustaría empezar dando una información de la reunión de los urbanos en el día de ayer con el presidente abinader digo de los urbanos porque es lo que más se le saca pero en verdad fueron más personas de hecho fueron unos 50 unas 50 personas ligadas entre el género urbano demás géneros musicales y los dueños de discotecas que son los que están involucrados en todo este sector del entretenimiento lo que están pasando hambre en la cuarentena exacto se hizo una reunión ayer eh para para ver qué se podía hacer con este o este sector que está siendo golpeado por la pandemia entonces hasta donde tengo entendido la reunión mamá fue para comer no hablan de esa gente no 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 se habló se habló pero para comer para tirar pinta también exacto para comer tirar pinta te la hace fotos yo leí yo leí en los periódicos que el presidente fue que se reunió si el presidente directamente que el presidente se reunió con la clase artística sí pero cuando vi las fotos lo único que encontré fue artista sin clase exacto no la clase artística pero él va a seguir pero no pero hay que hay que destacar que según lo que tengo lo tuyo según lo que tengo entendido el la reunión no sirvió de mucho porque la clase artística en general lo que pide es que el toque de queda o se elimine o se le sumen dos horas al horario dígase que ya en vez de empezar a las nueve de la noche empezaría a las 11 de la noche y hay que está empezando el mambo pero mira al parecer pero ellos fueron con esa única propuesta y no prepararon una contra propuesta son urbanos entonces no no porque no nos déjame decirte que había de toda clase o sea allá habían dueños de negocios urbano no se la pasan diciendo tengo dinero tengo dinero que aguanten no 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 por los merengueros que están en necesidad no no pero oye que lo que pasa mira eso es una industria donde se mueven muchas personas el que vende chimio en la noche ya no lo está vendiendo el dueño de discoteca tiene que meter los empleados en fase asumiendo que la discoteca está regularizada verdad empezando por adores los suplidores o sea es un es una es una es una estructura de negocios en la noche que está caída no es tan solo el tema de los urbanos se está bebiendo los urbanos si es por ellos yo también pero por ejemplo un urbano tiene bailarines tiene dj es cierto que tiene doble voz que no están cobrando un peso en ese caso tú acabas de decir que solamente fueron con una propuesta al parecer porque debieron ir más preparados si sabían que la gente la vida de tanta gente está en riesgo porque no tienen empleo estoy contigo estoy contigo o sea yo no fue ellos fueron a tirarse fotos cuando yo estaba representando a un sector laboral que se encuentra en estos momentos hundidos si debieron defender yo te digo se filtró si se supo de un vídeo lo piensan en sí mismo nada más se supo de un vídeo donde mel y mel que es quien fue la 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 vocera digamos donde ella pedía donde ella pedía que se capacita yo qué sé yo qué sé yo qué es mel y mer a propósito lo que no lo que yo la o sea la observación que yo tengo es que nada más fueron con una propuesta que era y se quiten el toque de queda o aumenten de dos horas y seguro quemaron todas sus neuronas para generar esa propuesta porque tú vas para un lugar con el presidente tú tienes que sentarte en una mesa previamente decir qué es lo que vamos a hacer si no dice que no qué vamos a decir porque tenemos que llegar a un no pero también pero tenemos que llegar a un punto intermedio porque si no no tiene sentido pero 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 no saben negociar no 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 ni que son buenos para los negocios no 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 pero espérate espérate hay que decir edward que se hizo una reunión previa de los urbanos solamente con edward landolfi creo que se llama el esposo de de miriam de miriam cruz y salieron con una genial no 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 edward landolfi es uno de los asesores en materia artística del presidente o sea que la propuesta que se preparó me imagino que estaba en conocimiento de edward y él sabía que lo que se propone entiende entonces lo que me lo que digo que ayer no no tuvo ningún resultado porque el presidente abinader en el vídeo que se se pudo ver dice textualmente que eso no es posible o sea él entiende que la economía y él de hecho dice vamos a ver qué otras opciones tenemos pero ni siquiera el aumento de las dos horas de hecho él dice que el colegio médico dominicano está recomendando que se devuelva a las siete en vez de la nueve sea que es muy lamentable a nosotros a nosotros como por ejemplo de maile sabe que nosotros nosotros hacíamos estando cómica en el en el en el cómico ahora los teatros están abiertos pero tienen que abrir la economía entiende es muy lamentable pero esperamos que 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 se pueda solucionar y que puedan desde el gobierno crear políticas que puedan ir en socorro de esa de esa estructura nocturna que todavía no puede empezar a trabajar o sea que ese es el deseo de la doble la doble prometieron la doble pero solamente nos han dado la doble moral ok bueno porque señores pero buen punto esto un abuso que pasó y a la doña caldiví se les afodicó una foto que es esa caldiví la calle como que yo me quedé en la cara en la pareja en la foto ella la quinta parte redonda de su cuerpo una brecha pero como que la cara que ella tiene se parece a una doña de hace mucho en la música ruling en esa cara que ya sale o ella estaba bajo los efectos de yo vamos a asumir que era borracha vamos a asumir que era borracha como happy happy to be nappy ok porque la vio la foto si la vi pero ni de ti que la quiero decir la gente caldiví ya tienen hijos tú sabes la gente con criticó mucho que tan feo tiene hijos y de seguro la lactado o sea que la gente criticó demasiado y puede decir algo con respecto a esa señora cualquiera le puede pasar un negro con un punto ella es ser me parece que esa foto fue el día de su cumpleaños como ya al otro día se parece se tomó mucho y parece que fue quizás un error porque se fue a la historia a lo mejor ella ese marido de ella que moreno lo ofrece ese que aprende su baile la tiene en el barrio usted dice que eso es normal eso fue un error que eso puede pasar a cualquiera eso le puede pasar a cualquiera dios dios quiere te pase a ti como te vamos a saludar papá la mvp alessandra está regala ustedes podrían hablar de alguien que yo conozco de quien de alguien importante alessandra tiene que darle más seguimiento perdón a instagram y soltar un poquito twitter para que te oriente porque tengo que decirte que en twitter hay una balsa de creativo en olla de granado de granada en twitter todo el mundo creativo pero trabajan de 8 a 5 trató pero a mí que me interesa a mí la creatividad o ver a una mujer bailando ok ya como la mvp está regal en el que me va porque la tienen aunque la delegada de medir la tienen jenny pero lo que sin querer lo de nosotros solamente volvimos a la época y pólito mejilla en vivo a la luz no pero dime 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 no ya está regada supuestamente porque hay un boludo con que ya el molido de que me ame que se bajó con una mujer que tiene más que le cogió el mario una mujer un bobo tiene tiene la envispilla tajalta ella dijo que va a tomar medidas con el que tiene esa campaña contra ella realmente bueno también de las cosas que dijo en su envío es que todo el que quiere fama se quiere colgar de su nombre y sonar y mencionar que es mencionar los éxitos que ya ha pegado yo realmente las redes sociales ustedes saben que es una bomba también usted quería fama ahorita yo no puedo venir yo forzando el mingo levantándome a las cinco y media para cuando me estén la gente fuñendo yo está de que irritándome no yo estoy trabajando para eso para ser famoso para echar bocha aprovecharme de mi fama y tengo que vivir eso dime Camil no que yo lo que yo lo que digo es que ella tiene como que buscar oficio buscar oficio camil o sea eh 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 Alexandra es una de esas figuras de del instagram que a mi entender no aporta absolutamente nada a la sociedad como mucha figura que no sean simples cosas banales entonces no aporta nada tiene demasiada fama demasiado sonido siempre vive con una ñoñería todo el mundo quiere buscar sonido con ella pero al mismo tiempo ya está buscando sonido exacto que se ponga ella no sé a qué se dedica pero que se ponga a invertir su tiempo en otras cosas no le dedique tanto tiempo a las redes sociales es un niño con un ferrari bien señor ustedes sabían que amenaza y cayó preso estamos viendo si si este lo agarro lo atraparon con varias personas más en un vehículo encontraron un arma de fuego tengo entendido ilegal ilegal y esto fue lo que lo que causó esta detención y bueno señores el artista asumió que la pistola le pertenecía ajá dice aquí y luego fue puesto en libertad al otro día cierto al otro día porque el chofer lo que hay que destacar es que él fue detenido fuera del horario del toque de queda sin permiso el toque de queda el toque de queda perdón se está haciendo muy estricto con eso del toque de queda por eso es que yo no salgo después de la novela hay que yo te voy a decir algo yo soy de los que cree fielmente que el toque de queda no sirve exactamente yo también exactamente todo el mundo porque ahora porque aquí no se lleva como debes como debe ser ahora yo hay una línea entre tú cree que no sirve y tú entonces creete la película de que no sirve y vamos a vamos a desacatar exactamente ya eso urbanos eso es ya como que como que en esta pandemia eso ha sido normal en ustedes sí de que por ejemplo pasó con el sujeto pasó con buloba ahora pasó con amenazas de que te agarran preso y tú no tienes ni permiso no o sea yo soy urbano y ya a mí la gente me conoce el policía yo entiendo que me va a conocer y me va a dejar ahí una foto para afuera lo chulo es que le encuentran una pistola y él mira al chofer y dice ¿quién es el artista? ahí tuvo ese hombre que coge esa coaba ahí tuvo ese hombre que coge esa coaba ¿cuál es la próxima noticia? va a coger el doble antes de diciembre pero tú tienes el guión mi vida en la mano no, no, es para el público la próxima noticia intrascendente que tú vas a dar de una gente que yo no conozco que no me importa la de Ingrid Jorge esa sí esa amiga mi amiga y hermana Ingrid Jorge que desde aquí le mando muchos saludos yo también la quiero muchísimo un besito traigala para acá el gobierno del P ¿qué pasó? ¿qué pasó con Ingrid? no, tú sabes que a Ingrid la destituyeron de su cargo ajá y ella dio a luz hace poco entonces según la ley según la ley a una mujer recién parida que está amamantando lactante 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 o sea, se le tiene que dar un plazo ¿sabes? y el plazo no se cumplió y no se cumplió la destituyeron antes de que se cumpliera ese plazo y ella entiende que eso eso está en contra de la ley y está en todo su derecho realmente ella de hecho emplazó al Estado Dominicano este gobierno está enviando este gobierno está enviando una muy mala señal señal porque está destituyendo mujeres lactantes mientras está nombrando mujeres lesbianas que les gusta la tortilla ¡ay Dios mío! porque está atacando la familia y está promoviendo la cosa LGBT desde el palacio está como promoviendo la cosa LGBT y destituyendo a mujeres lactantes eso está muy mal o sea, que tú te imaginas que el palacio como en la Casa Blanca va a tener su esquina rosada yo creo que eso es lo que vamos te van a cancelar ya bueno, santos no, yo lo voy a ver como zapete cuando llame el abuelo le diga, bote ese blanquito al favor es así, nada más y te va a decir bueno, tú sabes un placer ok yo te extrañaré no, pero de verdad yo creo que, bueno yo no sé del código o sea, que indique el código con el tema de la mujer lactante pero, pero si es así tienen que devolverla o sea, tienen que darle para atrás eso es como cuatro meses nada más sí, a ella le faltaban le faltaban unos cuantos meses ella es muy preparada que le den esos cuartos en la liquidación le pueden decir mire, ten esos cinco mil pesos y vaya tienen que darle ¿y por qué usted dice que ella es muy preparada? no, porque ella es una ella ha estudiado Derecho se expresa muy bien claro entonces ella tiene mucho talento ella no es simplemente una vulgarmente como le dicen chapeadora que eso está muy mal porque la gente se está llevando una noción muy equivocada de ella yo la conozco y es una mujer muy culta inteligente sí, demasiado mientras estamos viendo cómo están poniendo ahora gente está bien, pero espérate es de Ingrid, mi vida es de Ingrid es de Ingrid ok, yo quiero que por favor la gente se tome el tiempo de seguirla y de escucharla hablar para que se quite todos esos prejuicios que tiene sobre ella wow, qué lindo eres tú sabes que yo yo no me van a cancelar para mí como que ya no, ya no no, no no, pues entonces ahí acabo los chinges señores si Ingrid la cancelaron de forma ilegal yo espero que por lo menos le hayan dado su liquidación le dan su cuarto tú crees claro ya no lo necesita que haga lo que tenga que hacer para hacer valer sus derechos es lo que entiendo y los derechos de todas las lactantes exactamente el derecho de todas las lactantes porque ella no está hablando por sí misma por eso yo lo digo por todas las demás mujeres en sus mismas condiciones no, que por eso yo lo digo que tenemos que defender a las mujeres lactantes y tenemos que defender la familia la institución de la familia ¿te gusta la mujer lactante a ti? ¿cuándo tiene hambre? ¿cuándo tiene hambre? ¿qué costará de tener? cuando él tiene hambre le gusta lactante hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta el lunes tú no, hasta mañana también el lunes hasta mañana hasta mañana ¡ay, ay, ay, ay!